y el paisaje romántico. Sam, ¿podemos empezar? Dentro de la historia del arte hay un momento, una corriente artística que invade no solo la producción plástica, sino también la vida misma. El ser romántico no era solamente pertenecer a un estilo artístico, sino que conllevaba admirar y vincularse con el mundo a partir de ese sentimiento. Así es como el romanticismo también se refleja fuertemente en la literatura, también en la pintura y en la vida. Dentro de esta corriente, el artista se da cuenta de una sensación que le provoca constantemente la naturaleza, que es esa sensación sobrecogedora de la grandeza, de sentirse pequeño ante la inmensidad de la naturaleza. Y es así como este sentimiento lo quieren transpolar a la producción plástica. Lo sublime es la experiencia de lo colosal, de aquello que es grande y no sobrepasa. Muchas veces nos genera un malestar, nos da la sensación de terror y queremos huir, como en esta obra de Goya, que se conoce como el coloso. Esta imagen colosal que invade este paisaje y que de su presencia huyen, al parecer despavorida, un sinfín de gente en carretas. Esas personas representadas de manera meticulosa, muy, muy pequeña, en relación a la figura del coloso, pero también en relación al cielo y al universo. La siguiente, por favor. Lo sublime puede despertar, sí, sin duda el horror, pero también la reflexión profunda y quizá una onda tristeza. En el romanticismo se comienza a manejar un término que se llama en alemán Bell Schmerz, que es esa sensación de que el mundo te duele. El mundo te duele porque el mundo físico, el romántico reflexiona que no es como lo había deseado, lo había imaginado y lo había soñado. También te duelen las injusticias y te duele la grandeza de esa naturaleza y tu relación con ella. El saberse mortal, el saber que su vida es un lapso muy pequeño, la sensación de la fugacidad de la vida frente al infinito. Y es así como se representa en esta maravillosa obra que prácticamente revela aquello que es intangible. De manera minimizada se representa la figura de un monje que apenas se logra ver por su cabeza, ¿no? Por su cabeza que posiblemente carece de cabello y un manto que le cubre el cuerpo. En una línea del horizonte muy, muy baja en donde predomina el cielo, el cielo que se funde también con el vapor, con aquello que es intangible. Y el monje sorprendido ve la inmensidad, ve la inmensidad frente a su mortalidad. Esto es lo que se le conoce como el Bell Schmerz, el dolor del mundo. Esa sensación de que tú ya no eres el poseedor de tu entorno, sino que eres una parte pequeña de este engranaje. El siguiente, por favor. Una vez reconocido que es la naturaleza la que emerge de manera soberana frente a la presencia del ser humano, el artista barroco siente una atracción enorme por el abismo, por representar a las figuras humanas en la postura del contemplador, aquel que observa de manera sorprendida y que, a su vez, le manifiesta temor ante la naturaleza. Y de ahí que se representen a este trío de figuras humanas, una mujer que se encuentra recargada desde un lado a salvo, por así decirlo, pero sintiendo el vértigo, la otra persona no se siente tan segura, tanto que se ponen cuclillas, ¿no? Pero tiene la necesidad, la pulsión de observar el abismo y sentir su inercia. Es así como el artista romántico lleva al paisaje de una representación topográfica a una representación emocional, un vínculo que existe con la naturaleza, pero para que exista ese vínculo antes tuvo que haber un punto de ruptura. El siguiente, por favor. Se tuvo que reconocer el ser humano como parte secundaria dentro de esta historia, tuvo que romper con estas visiones antropocéntricas, esa idea de que todo gira alrededor de la imagen del hombre. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el sustento que había establecido desde el Renacimiento es que el hombre estaba hecho imagen y semejanza divina, de tal manera que se sentía el poseedor de su entorno y que era su deber el entendimiento y explotación de la naturaleza. Una vez que este sistema un tanto utópico se desmorona, el ser humano se enfrenta ante el infinito, se enfrenta ante la fuerza destructora de la naturaleza y la ruina se convierte en el símbolo de la fugacidad. El testimonio, por un lado, del vigor creativo de los hombres, pero también es una huella de su sumisión a la cadena de la mortalidad. Y así esta figura está llorando ante los pies de una enorme y colosal escultura que solo quedan unos cuantos restos, posiblemente sea del emperador Constantino. Y lo que vemos aquí en este dibujo maravilloso es cómo de la ruina crece de manera incesante y continua la naturaleza. Hay como una pequeña platita que brota de las piedras y con eso te deja ver que la naturaleza es mucho más poderosa que las creaciones de una civilización. Siguiente, por favor. El hombre romántico es temerario. El hombre romántico es capaz de dar su vida por explorar lugares completamente insólitos, completamente desconocidos. Y es así como se lanza en estas fuertes exploraciones hacia los polos, en donde hay una fuerte pugna, ¿no? Entre quien puede, si el ser humano o la naturaleza, en donde la naturaleza constantemente les demuestra que es ella, la poderosa. Y es así como el artista romántico representa estos enormes buques encallados y la minimización de las personas que se ven sometidas a los estragos del clima en estos lugares donde prácticamente es imposible sobrevivir. Por un lado se ve esta presencia nacionalista, una bandera ondeando y esta crítica que tiene, ¿no? Que es cargada de pesimismo. Es una, se trata de un tratamiento nacionalista, pero planteando que el pasado era mucho más glorioso que este presente. Por más que nos jactemos que vayamos hacia adelante, esta idea de progreso, de modernidad es cuestionada en el momento en que pensamos que somos más poderosos que la naturaleza. El siguiente, por favor. Y es así como se da esta enorme ruptura. Aquí les traje una comparación de dos imágenes. Una que plantea el lado bucólico y pastoril que existe entre el ser humano y la naturaleza. Esta visión armónica, como si la naturaleza en sí misma nos arropara y nos protegiera y fuera nada más un escenario, un paisaje en donde se desarrollan nuestras historias. Es así la obra del artista perteneciente al rococó, François Boucher, en donde vemos una escena invernal prácticamente de cuentos de hadas, ¿no? En donde la mujer, si bien está abrigada, tiene el pecho expuesto y de manera romántica es jalado por un trineo que remata con un cisne en un entorno pastoril y amable. Sin embargo, el artista romántico nos plantea otra dimensión del paisaje, otra dimensión del invierno. Aquí vemos esta escena, este mar de hielo, en donde si observan bien, apenas se ve un buque encallado que está siendo cubierto por las enormes lajas de hielo. En uno de los lugares más inhóspitos, más alejados, ¿no? Y más difíciles de sobrevivir. Esto es lo sublime, eso es la experiencia de aquello que es grande, colosal y que no sobrepasa. Por el otro lado, se daba esta visión bucólica, optimista del ser humano y su entorno, y cómo se va poco a poco desmoronando. Siguiente, por favor, Sam. Así, Caspar David Friedrich, que es uno de los grandes representantes del paisajismo romántico, nos representa un sinfín de escenas en donde el mar de hielo ejerce su fuerza sobre el ser humano, ¿no? Y sobre aquello que el ser humano se creía infalible en el momento en que se asume como gran marinero, explorador y que cree que puede dominar la naturaleza y que tarde o temprano se ve atrapado por ella y refleja un poco todas estas expediciones que se estaban dando. Se necesitaba ser muy romántico y muy obtuso para lanzarse a estas regiones en donde hay un sinfín de historias trágicas que quedaba la gente atrapada y que en muchas ocasiones tenía que valerse de alimentarse de los propios cadáveres de la tripulación, y aún más trágico era en el momento en que otro navío decidía salvarlos y también encallaba muriendo la tripulación de ambos barcos. Y estas noticias llegaban al sentir romántico y lo que hace la pintura romántico es un homenaje a esta fuerza destructora de la naturaleza. Siguiente, por favor. William Turner es un pintor romántico inglés. Él quiere representar la fuerza de lo intangible. Le interesa ese lado emocional que experimenta el ser humano una vez que se ve sometido quizá en una tormenta. Aquí observamos una obra de corte histórico porque narra cómo Aníbal y su ejército cruzan los Alpes en plena tormenta de nieve y si se da cuenta uno de los ejércitos más temidos, temerarios y crueles se ve sometido a aquello que es intangible, aquello que prácticamente no lo podemos tocar, pero se deja ejercer su fuerza su fuerza sobre los seres humanos. Y de ahí que la pintura romántica también abra las puertas hacia la pintura abstracta una vez que se ocupa de aquello que no es concreto. El siguiente, por favor, Sara. Se sabe que William Turner para sentir la esencia misma de la tormenta se dice que en algún momento se ató al mástil de un navío en plena tempestad y se dejó arrollar, ¿no? Y se dejó golpear por la lluvia y por la fuerza del viento y es así como puede representar esta sensación en realidad no es una representación puntual de lo que estamos viendo, es la sensación, es aquello que se siente, que se experimenta, es esta fuerza vertiginosa la que representa William Turner en este barco de vapor en donde se aventura a representar el vapor junto con el viento, junto con la bruma, junto con el agua. Es un pintor de lo intangible y de la fuerza que ejerce aquello que no es concreto. El siguiente, por favor. Hay un sinfín de naufragios constantemente revelando lo pequeños que somos frente a la fuerza de la naturaleza. Por más equipados que estén nuestros navíos, por más modernos que sean, si nos toca una tormenta, difícilmente podremos sobrevivir. También, en este caso, eso revela un poco la negligencia del ser humano al no prever, esta soberbia caracterizada al sentirse tradicionalmente como los dueños y señores de nuestro entorno y que tarde o temprano eso conllevaba a ciertos actos negligentes como la ausencia de barcas en caso de botes salvavidas, en caso de cualquier naufragio, y las tragedias humanas que esto conllevaba. Entonces, por un lado, el artista romántico representa su sentir, representa su estado emocional, recurre a ese poeta involuntario que tiene en el momento en que se refugia en el sueño, pero también se convierte en aquel que denuncia las fallas humanas, aquel pintor comprometido con las injusticias y que encuentra en su pintura ese medio para expresarlas. La siguiente, por favor. El paisaje romántico va a estar cargado de un desencanto del presente y va a expresar un anhelo por el pasado glorioso. Aquí vemos al fondo cómo de la bruma emerge una catedral gótica, símbolo del pasado, alemán, y el vínculo de devoción y prácticamente religioso que tiene el ser humano ante la naturaleza. Esa iglesia, en un mundo cada vez más secular, ha quedado como una ruina, como ese testimonio del pasado que nunca más va a volver. Pero el sentido religioso lo encuentra en este caso, en este cuadro, el personaje que se encuentra recargado sobre una piedra llorando ante un pino en donde surge un crucifijo, Cristo crucificado. Vemos que el personaje que se dedica a la oración, el devoto, se ayudaba para llegar ahí con muletas y al parecer esta creencia y este vínculo cercano con la religión le ha evitado utilizarla, tanto que las deja tumbadas en la nieve. Siguiente, por favor. Como bien lo dije antes, el artista romántico es capaz de dar su vida por los ideales, por aquello que siente y también se convierte en un adorador de la muerte, en ocasiones la anhela. El artista romántico le gusta verse a sí mismo como un sonámbulo porque a través de la oscuridad, del sueño, puede llegar a su verdadera esencia. Entonces, abandona el consciente de huir y se entrega hacia un mundo mucho más unírico en donde él cree que radica la verdad y donde está en constante relación, vínculo con aquello que es certero y que es inevitable que es la muerte. Y así Arnold Böckling representa la isla de la muerte en donde el alma envuelto en un paño blanco se aproxima a esta isla en donde se le observa como a manera de empujeo que son estas construcciones que se dan en el momento en que excavas un acantilado como si fuesen lugares eternos donde descansarán las almas y está acompañado por un pequeño bosque de cipreses. El ciprés va a ser un árbol que simbólicamente representa un axis mundi que es un vínculo entre la tierra y el cielo y es así como esta alma accede aparentemente a su última morada con ayuda de una barca. Siguiente, por favor. Novalis, un artista filósofo y escritor romántico deja en 1798 una descripción del ser romántico y dice así Ser romántico es dar a lo cotidiano un sentido elevado a lo conocido la dignidad de lo desconocido a lo finito el brillo de lo infinito y es así como este personaje se para en la cima y observa la vastedad del paisaje aquello que es inconmensurable frente a su imagen el ser humano se asume como contemplador de su entorno y admira con gran devoción a la naturaleza muchas gracias muchas gracias por escuchar muchas gracias por estar aquí cualquier información que necesiten si quieren pueden seguirnos por nuestras redes sociales del palacio de la escuela de medicina ya sea facebook o instagram y los veo en nuestra próxima sesión que hablará de la luz la velocidad y el color en la pintura del impresionista muchas gracias y que estén muy bien gracias